La Guardia Civil, junto con la Agencia Tributaria, han desarticulado una red que abastecía y distribuía picadura y hoja de tabaco de contrabando, presuntamente para su posterior venta ilegal y conversión en cigarrillos entubados. Se ha detenido a cuatro personas, vecinas de Mérida a Badajoz, quienes tenían ocultas en una nave de la localidad pacense de Lobón 53 toneladas de hojas de tabaco de contrabando que carecían de cualquier control fiscal y sanitario y sustancias aromatizantes de las usadas para el tratamiento del tabaco.